Yo mando un mensaje de que no puedo entrar. Nosotros somos cubanos, ¿quién nos va a quitar a nosotros que nacimos en Cuba? Las personas no pueden ni opinar lo que piensan porque van a la cárcel. Aunque uno esté suelto, está preso. O te vas o te miras en prisión. De algún modo me arrebataron geográficamente, digamos. Yo creo que como que el país que yo dejé ya no existe más, solo en mis recuerdos. No entras porque este país, este pedazo de tierra, no te pertenece a ti, no pertenece a nosotros. ¡Dictadura!